El Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Espinosa. Muchas gracias, estimado Presidente. Señor Presidente, hoy día es un día muy especial por varias cosas, la aprobación del proyecto de municipalización y también por algo que ocurrió en Puerto Montt hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana en Puerto Montt, señor Presidente, por eso quiero oficiar a la Presidenta de la República para que tome conocimiento, porque esto marca un precedente importante para la salud y el cuidado de los chilenos y chilenas y también a la Ministra de Salud. Hoy día en la mañana en Puerto Montt fueron formalizados, señor Presidente, dos médicos. Un hecho histórico, formalizados por la justicia, los médicos Paola Aguirre y Rafael Rueda, acusados por el Ministerio Público de negligencia al no respetar los protocolos que están establecidos en la Clínica Universitaria de Puerto Montt para la prevención y el cuidado ante emergencias vinculadas al virus ANTA. Hace casi ya dos años, falleció un joven de 12 años que conmocionó a todo Puerto Montt y la región, Joaquín Rosas Collao. Joaquín falleció después que su madre, en multinevas oportunidades, Roxana, junto a su padre, fueron a la clínica para tratar el problema que aquejaba a Joaquín. Cuatro veces recurrieron a la clínica. Las cuatro veces la respuesta fue la misma. No tiene prácticamente nada, que se vaya para la casa ya le va a pasar la fiebre. Tenía virus ANTA. Si hubiera actuado el protocolo correspondiente, Joaquín estaría vivo. Y por eso digo que este hecho que ocurrió en la mañana, el día de hoy en Puerto Montt marco un precedente para la seguridad de nuestra población. Para que nadie, incluso aquellos que se creen dioses al interior de un establecimiento educacional, sepa que está por sobre la ley. Y que tiene que resguardar a cualquier paciente, independiente de su condición social y económica. Esto es cierto. Ocurrió hoy día en una clínica privada. Pero también a veces nos ha ocurrido en algún hospital público. Tengo la mejor impresión de la gran mayoría de los médicos de nuestro país. Pero también sé de algunos que abusan del poder que pueden tener dentro de la salud y que ocurran situaciones como la muerte tan triste que conmocionó a toda la región y por cierto también al Colegio San Francisco Javier, del cual era alumno este joven. En segundo lugar, Presidente, quiero oficiar a la señora Ministra de Educación con el objeto de poder analizar la situación que hoy día afecta a los colegios particulares subvencionados del mundo rural. ¿Qué sería de nuestro país, señor Presidente, sin educación rural? En muchos lugares donde no hay escuelas públicas está la educación particular subvencionada. Y ellos tienen razón los sostenedores. Tienen que luchar con un montón de situaciones adversas. Con actividades complejas. No acceso fácil ni adecuado a los centros urbanos. Una serie de otras situaciones. Y yo quiero decirlo con mucha honestidad. Aprobamos la reforma educacional que va a ser muy positiva al país, pero no se le dio en el fondo una mirada de la ruralidad como era debido. Nuestros alumnos del campo son generalmente alumnos que provienen de hogares muy humildes. No tienen acceso a un computador. Un computador para ellos sería fundamental. No estoy diciendo que se le den computador a todos los alumnos de las particulares subvencionadas, pero sí en el mundo rural. Si queremos que esos jóvenes tengan mejor calidad, es importante echar una mirada, ya que estamos próximos a la ley de presupuesto, a este tema. Señor Presidente, ellos reclaman, con mucha razón que les rechazan los recursos CEP cuando los rinden. Y cuando tienen fines educativos, muchas veces tienen rechazos y eso les genera una serie de dificultades a los sostenedores. Han debido devolver dinero, señor Presidente, por combustible. O sea, ellos necesitan trasladar alumnos. Porque usted sabe, Presidente, que en el campo las distancias son largas. Y esos alumnos necesitan, obviamente, poder desplazarse de un lugar a otro. Ha llegado lo paradojal que un director de una escuela particular subvencionada tuvo que devolver plata, perdón, un sostenedor, en el sector de las gaviotas porque compró con recursos de la CEP una combustión lenta para darle calefacción a los niños, para darle calefacción que es vital en una zona precordillerana. Tuvo que devolver la plata y eso está pasando en la educación rural hoy día. Nos parece que tiene que haber una mayor libertad para el uso de los recursos CEP, no libertinaje. Ellos mismos dicen, no, que nos demiliten, pero que nos amplíen el campo para poder invertir en fines educativos. No es lo mismo estar educándose, perdón, en la educación de las zonas urbanas que en la rural donde hay muchas más dificultades. Ellos están pidiendo también modificar absolutamente el sistema SAE, que es el que hoy día se determina para la admisión de los niños. Están pidiendo modificarlo por una razón muy sencilla, presidente. Porque hoy día muchas veces cuando... Primero, no hay centro urbano donde van a hacer los trámites. Y segundo, muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se van a hacer los trámites el sistema los arroja a otros establecimientos, por lo tanto, hay una desigualdad muy grande en donde pueden perder matrícula estos particulares subvencionados que lo están haciendo bien, porque yo me estoy defendiendo a aquellos que lo hacen bien, que son la gran mayoría de los sostenedores particulares subvencionados. Y hoy día tienen esta dificultad tremenda. Ellos reclaman, necesitamos una mayor estimulación al profesor del mundo rural a quien cumple esa función tan importante. Señor presidente, le pido solo un minuto para decirle que ellos también están pidiendo un sistema de planificación multigrado digital para poder... Porque ellos tienen... En una sala de clase, usted lo sabe muy bien, en una sala de clase hay niños de primero, segundo, tercero, cuarto. Tienen que planificar uno a uno. Entonces están pidiendo una planificación que sea digital y de multigrado para hacer mucho más factible y pertinente la labor de esos profesores. Y por último, presidente, decirle que ellos requieren que el Ministerio de Transporte y Educación se pongan de acuerdo y también les renueven sus vehículos, como lo hacen con los colectiveros que me parece muy bien, con otras áreas del quehacer económico del país, porque ellos transportan a nuestros niños en el campo y tienen de repente furgones que no los pueden cambiar. Porque un... Lo que le entregan en transporte son cuatro millones al año. Cuatro millones al año no es nada. Versus cuarenta millones al año que gasta un furgón de la pública. Entonces es fundamental que ellos, y sepamos todos, que con 300 mil pesos al mes no pueden transportar a nuestros niños. Y requiere ahí que ojalá el Ministerio de Transporte y Educación se pongan de acuerdo y dejen también unos cubos de recuperación para renovar sus furgones que sería muy importante. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado y presidente de la Cámara de Diputados. Fidel Espinosa. Los oficios por usted solicitados, señor presidente, la mesa ha tomado de día nota y apoyado por quienes están levantando el brazo. Es unánime, sí, por los asistentes hasta esta hora de la reunión de la Cámara de Diputados. Haciendo uso del reglamento del mes de octubre que le corresponde a cada comité por cinco minutos tiene la palabra la bancada del Partido Comunitario.